¡Satisfecho está Emilio Gallego Sánchez por el buen cierre de temporada regular de la selección sub-15 de los Delfines de Jalapa, ya calificados a la liguilla en la Liga Nacional de Fútbol Juvenil, cuando restan par de compromisos el fin de semana al enfrentar al Imperio y después a los halcones de la Universidad Veracruzana. Nos fuimos con un grato sabor y platicamos con los chicos y les dijimos que este año tenía que ser mejor. Pero que teníamos que trabajar más, que teníamos que meternos más. Y los chicos lo entendieron, fíjate que están trabajando muy bien. La verdad que ahorita es cuando estás empezando a disfrutar el trabajo. Ya el equipo se entendió, ya sabe a lo que juega y nos tiene muy contentos. Para seguir su preparación cara a su juego ante el Imperio, el próximo sábado en la cancha de la escuela Artículo 3º, sostuvieron juego amistoso para cerrar su preparación y declararse listos para encarar la siguiente etapa. Pues es producto nada más de la chamba, es producto de la disciplina, del trabajo. Sí, a lo mejor entra en nosotros el convencer a los chicos que solamente esto se puede obtener con disciplina, con trabajo y afortunadamente lo están cachando y los resultados ahí están. Entonces, vaya, ya ni siquiera les tienes que decir, ya ven, porque lo están sintiendo, lo están viendo. Y obviamente sienten ellos una satisfacción y sienten una emoción de estar haciendo las cosas bien. Ahora viene lo difícil, es donde empieza uno a frotarse las manos, porque viene el estatal, vienen las finales ya de la Copa Telmex, gracias a Dios ya estamos calificados. Entonces, ya vienen los retos mayores, pero que sabíamos que esos retos iban a llegar si nosotros trabajábamos bien. Ese es fruto nada más de su esfuerzo. Ahora vamos a esperar que nos viene. Ante Imperio Jalapa el próximo sábado a las 12 del día, encarará su penúltimo juego en la campaña regular, en tanto que una semana después visitarán a los halcones de la Universidad Veracruzana en busca de terminar en la cima. En juego preliminar de la jornada sabatina, el equipo sub-13 va ante el mismo equipo, el Imperio, en punto de las 10 de la mañana. Para RTV Más Deportes, con información de Carlos Serrano Bazán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!